Bienvenidos al canal. Hoy hablaremos sobre los pasos que debemos seguir para un correcto maquillaje de día. Para esto comencemos con las fases previas al maquillaje. Número 1. Preparación. Antes de comenzar debemos organizar el material y acomodar al cliente para diligenciar la ficha técnica. Número 2. Desmaquillado. Procedemos con la higiene, desmaquillado y tonificación del rostro y cuello. Pasemos al orden del maquillaje de fondo o base de maquillaje. Número 1. Aplicamos la prebase correctora si aplica. En este punto recuerda que puedes conocer todo sobre las prebases en nuestro video sobre este tema en particular. En la esquina superior encontrarás el link si quieres profundizar en este tema. Aplicamos la prebase en todo el rostro o en la zona que lo requiera y lo hacemos de forma ascendente. Número 2. Corrección en crema. En el maquillaje de día no son aconsejables las correcciones oscuras, por lo que solo aplicamos correcciones claras, dos o tres tonos más claras que la base y lo podemos hacer con una esponja de látex, esto sobre las ojeras, párpados, rictus de la nariz, temporales, mentón y comisura de los labios. Este paso lo podemos hacer antes o después de la base de maquillaje. Número 3. Maquillaje de fondo o base de maquillaje. Pasamos a la aplicación de la base con esponja de látex o con pincel sintético, posándola y difuminándola de arriba hacia abajo y del centro a los lados. Te recomendamos también ver la clase práctica con los pasos detallados de la correcta aplicación de la base de maquillaje. Número 4. Polvos traslúcidos. Los polvos los usamos para sellar bases de maquillaje fluidas, sobre todo en pieles grasas y también para eliminar brillos y unificar el color. Aplicamos poca cantidad con una borla a toquecitos o también lo podemos hacer con una brocha suave grande de pelo natural. Y número 5. Correcciones con polvos compactos si aplica. Si lo vemos conveniente, podemos aplicar polvos claros compactos o iluminadores con un pincel ancho o una brocha biselada en la zona central del rostro hacia las sienes. Pasemos al maquillaje de ojos. Número 1. Partimos por igualar el tono del párpado aplicando una sombra beige clara desde el borde de las cejas hasta el borde de las pestañas. Esta sombra debe ser mate y en un tono opaco. Número 2. Aplicación de sombra oscura. Con un pincel de pelo natural aplicamos esta sombra desde el borde de las pestañas hasta la terminación del párpado móvil. Según el tipo de ojo, podemos dar una forma V, banana o media luna o abierta según el efecto que querramos. Debemos tener en cuenta que siempre deben ser colores mates y opacos. Número 3. Aplicación de sombra intermedia. Esta sombra la aplicamos en la cuenca del ojo y la usamos para difuminar la terminación de la primera sombra que aplicamos hasta párpado móvil. Número 4. Sombra clara o punto de luz. Aplicamos una sombra beige muy claro, amarillo o blanco desde el arco interior de la ceja hasta el final o cola de la ceja. Si lo vemos conveniente, podemos aplicar esta sombra también en la parte superior del lagrimal y en el párpado móvil. Recuerda que puedes revisar con detalle este tema en un video anterior donde trabajamos las correcciones según tipo de ojos y aplicaciones de difuminados. Podrás acceder a este video también en la esquina superior. Número 5. Delineado con sombra oscura. Si deseamos un acabado muy natural, lo ideal es no aplicar delineador líquido en maquillaje de día, sino una sombra oscura. En el párpado superior comenzamos unos milímetros antes del centro y lo vamos subiendo en la esquina del ojo. Luego difuminamos el comienzo de la línea en dirección al lagrimal. En párpado inferior la aplicamos por debajo de la línea de las pestañas, desde el extremo final del ojo hacia el lagrimal sin llegar a este. En este caso podemos usar una sombra oscura o una sombra intermedia. Número 6. Máscara de pestañas. Si queremos un efecto muy natural, aplicamos máscara de pestañas marrón en personas claras. En personas con más contraste en piel, ojos y cabellos o de piel oscura, podemos aplicar máscara negra solo en la punta de las pestañas. Aplicamos el producto en forma de zig-zag hacia arriba, haciendo énfasis en el borde de la pestaña. En párpado inferior pincelamos con la punta del pincel espiral o gupiñón. Debemos peinarlas al final para evitar los grumos del producto. Maquillaje de cejas. Primero se limpian y luego se maquillan y se hacen las correcciones necesarias. Al final se fijan si es necesario. Aplicación de colorete o rubor. Aplicamos el colorete o rubor con una brocha de pelo natural, esta puede ser biselada, y lo hacemos a lo largo del hueso del pómulo hasta aproximadamente el borde exterior del iris. Si queremos un acabado natural, podemos aplicar polvos sueltos traslúcidos, difuminando un poco el rubor. Para que el maquillaje esté en armonía, el rubor o colorete debe ser de la misma gama de colores que el color elegido para el labial. En caso de que usemos colorete o rubor claro y oscuro, el oscuro lo aplicamos debajo del hueso del pómulo y el claro arriba del hueso. Maquillaje de labios. Comenzamos aplicando un delineador del color de la piel o de color natural claro para marcar la ruta del labial y para que se fije mejor. Luego tomamos una pequeña porción de labial y con un pincel sintético de labios aplicamos el producto. En maquillaje de día no son aconsejables los colores oscuros, podemos usar tonos medios o claros o reemplazar el labial por un brillo suave. Y por último, fijación final. Aplicamos un producto de fijación final y si lo vemos necesario retocamos con polvos traslúcidos. Finalmente diligenciamos la ficha técnica con todos los productos usados en el maquillaje.